¿Qué es el Centro de Cáritas? Esta dimensión caritativa de la Iglesia. En el Centro de Cáritas había que hacer un festejo de uno de los miembros. Hicieron el festejo en uno de los 36 restaurantes que están en Puerto Madero, acá en Buenos Aires. No sé, donde la cena más barata serán 250 pesos por cabeza. Entonces, 36 restaurantes que están a un kilómetro de un tugurio, una villa naciente. Si vos entras en la solidaridad del servicio de Cáritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar. Y no te podés permitir ciertos lujos que antes de tu conversión al servicio caritativo de la Iglesia te los podías permitir. Padre, usted es comunista. Por ahí sí, yo creo que no. Yo interpreto lo que la Iglesia te pide. Cáritas a vos te pide una renuncia y te pide pobreza espiritual. Tu solidaridad te tiene que llevar al gesto visible de la pobreza espiritual. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser un sacramento de amor, de solidaridad y de justicia entre nuestros pueblos. Número 396. Cuando vos vivís Cáritas de esta manera, es tu vida la que está en el asador, es tu carne la que va cambiando. Sos vos el que te vas empobreciendo en un sentido y enriqueciendo en otro sentido. El servicio de Cáritas te tiene que llevar a cambiar radicalmente de estilo de vida. Con mucha vergüenza hemos asistido, estoy hablando de muchos años atrás, a cenas de recaudación de fondo de Cáritas, cenas lujosas, donde se rifaban joyas y cosas fastuosas. Te equivocaste, eso no es Cáritas, perdiste ahí. Es una ONG eso. Tu corazón, aparecida con estas cosas, te pone frente a la opción. O pertenezco a una ONG, o pertenezco a Cáritas. Si perteneces a Cáritas, dejate cambiar la vida. Necesariamente vas a cambiar de estilo de vida. Vas a ser amigo de los pobres y te vas a empobrecer en tu estilo de vida, en la modestia austera de la vida. Si preferís hacer el bien en una ONG, me acuerdo que vas a terminar como Susanita, la de Mafalda, ¿te acordás? Yo cuando sea grande, voy a organizar té con masas, sándwiches y esas cosas ricas, para comprar pulenta y fideos y las demás porquerías que comen los pobres. Cuando vos entras en esta dinámica de conversión interior, de cambio de estilo de vida, de cercanía y solidaridad a la carne de tu hermano, cuando no te avergonzas de la carne de tu hermano, entonces se te amplía el horizonte y se te manifiesta el rostro de Jesucristo. Y la contemplatividad de buscar a Cristo en el rostro del pobre, de golpe, es la contemplatividad del rostro del Señor. Para esto hace falta mucha oración. Se amplía el horizonte, sobre todo, suscitando esperanza. Y con esto termino. Quien trabaja en Cáritas suscita esperanza. Porque primero se la dejó suscitar por Jesucristo en sí mismo, acercándose a los más desvalidos y a los pobres. La Iglesia está convocada a ser abogada de justicia y defensora de los pobres ante tantas intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Me estoy refiriendo al número 395. La doctrina social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más difíciles. Porque si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. Audaz. Si vos no sos capaz, con esta actitud de conversión interior y de entrega que nos presenta la parecida, si no sos capaz de suscitar esperanza entre los pobres, tampoco la vas a tener vos. Y vas a vivir en el día, en la satisfacción del día, llenando tu día con pequeñas satisfacciones, sin horizonte. Vas a ser un cristiano de coyuntura. Hoy, que no me falte nada, tener esto, que me divierta aquí. La opción preferencial por los pobres nos pide que prestemos especial atención a aquellos que son responsables de cambiar las estructuras. Abrir también esperanza a aquellos hombres y mujeres responsables de cambiar las estructuras, de estructuras injustas, hombres y mujeres que trabajan en la sociedad y que no conocen esto que la Iglesia pone como justicia social. Se te abre un horizonte que empezó con el pobre que empezaste a asistir, después empezaste a acompañarlo, después empezaste a quererlo, después empezaste a involucrarte en su vida y él involucrarte en la tuya, empezaste a incluirlo y abrís el horizonte dándole esperanza a él y él te la da a vos y te misionan para dar esperanza a aquellos responsables de las estructuras. No se olviden en el trabajo que hagan ahora que Benedicto XVI nos dijo que el servicio de la caridad igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos es expresión irrenunciable parte de la propia esencia de la Iglesia. Lo encuentran en el 399. No creas que sos católico o católica porque vas a misa los domingos, te confesás de vez en cuando, que haces alguna obrita de caridad y venís a Cáritas y después vivís mundanamente. Aparecida nos pide que renunciemos a toda mundanidad. ¿Esto qué quiere decir? Que renunciemos al espíritu del mundo, ese que no pudo recibir a Jesús, ese que odió a Jesús y lo odia y porque odió a Jesús nos odia a nosotros. es la renuncia que vos tenés que hacer día a día en tu pertenencia a Cáritas. Pero es una renuncia para dejar sitio a la grandeza de un Jesucristo que se te revela maravilloso. Un rostro maravilloso escondido en el rostro sucio, herido, maltratado de tantos hombres y mujeres de nuestra tierra. Gracias. 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 Gracias.